Ante los recientes hechos de violencia y alteración del orden público, 100 policías más llegaron para sumarse a las labores de control en Jamundí. Los carabineros adscritos al área de protección ambiental provenientes del Departamento del Cauca cuentan con entrenamiento y armamento especializado que permitirá garantizar la seguridad en el municipio, especialmente en la zona rural. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, hizo un llamado al gobierno nacional en el que reiteró la importancia de establecer un puesto de mando unificado entre los tres departamentos del sur del Pacífico colombiano. No solamente van a estar en el casco urbano, sino que también van a llegar hasta el sector rural donde articuladamente con el ejército se va a ejercer el control territorial que no lo teníamos y que hoy la institucionalidad lo está retomando. Eso es fundamental. Son policías comprometidos que tienen todas las capacidades y que conjuntamente con los policías de la estación de Jamundí y toda la capacidad de la Policía Metropolitana de Cali vamos a realizar planes especiales, operativos, que nos permitan hacer un control y garantizar la seguridad en el municipio.